El Poder Judicial inauguró la Sala Especial del Sexto Tribunal Oral Enlopenal de Santiago, un lugar que permite tomar declaraciones únicas a niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos sexuales para proteger sus derechos y evitar así la victimización secundaria. El Sexto Tribunal de Juicio Oral Enlopenal del Centro de Justicia de Santiago inauguró la Sala Especial para la Declaración de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas, o testigos de un delito con el objeto de que los menores no declaren directamente en salas de audiencia. En la etapa penal de la declaración en juicio oral, que es un punto dentro de un proceso muy muy grande, lo que se busca es dar un lugar al niño primero de protección e intimidad. O sea, son niños que en general, por lo menos el 90% de las declaraciones de los niños es porque han sido víctimas o testigos de un delito sexual, por ejemplo. O han sido, por ejemplo, testigos de algún femicidio o homicidio. La nueva dependencia cuenta con un moderno circuito cerrado de televisión que facilita el testimonio del menor a un solo interlocutor, quien recibe preguntas en tiempo real desde la sala de audiencia a través de dos cámaras IP. La declaración es grabada para analizar el lenguaje no verbal del niño. Desde el Sename destacaron la iniciativa del Poder Judicial, ya que evita la victimización secundaria que se produce al realizar múltiples peritajes y declaraciones sobre un mismo hecho, lo que vulnera la protección de los derechos de la infancia. Los niños que vienen a un juicio ya han pasado por una situación de alta conflictividad. Entonces, aumentar esto, exponer al niño a un lugar público con adultos que ni siquiera lo conocen a él, la verdad es generar una nueva vulneración a los niños. En tanto, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, llamó al Ministerio Público y la Defensoría a idear nuevas fórmulas para sumarse al sistema. Yo creo que la Defensoría lo asume con una cierta distancia y es razonable desde el punto de vista de ellos porque ellos quisieran tener la presencia inmediata, la posibilidad de contrainterrogar también de forma inmediata, pero pienso yo que se van a ir incorporando de muy buena voluntad al sistema porque van a estar en definitiva en igualdad de condiciones la Fiscalía y la Defensoría. Este novedoso procedimiento cuenta con un sistema móvil que facilita la inmediatez de diferentes audiencias del Centro de Justicia. Es un sistema que esas televisores que ustedes vieron, yo lo puedo tomar y lo puedo mover a cualquier sala de audiencia del Centro de Justicia en un radio bastante grande. ¿Qué me permite eso? Que yo puedo estar tomando una declaración acá con un niño, con una conformación de sala, termino de tomar la declaración del niño y puede venir otro de otro juicio que está en una sala tres pisos más abajo o dos pisos más arriba. La iniciativa forma parte de un proyecto de alcance nacional que busca habilitar 37 salas especiales en los tribunales orales del país con una inversión de 650 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!